¿Te parece bonito, te parece bonito ver la lluvia algunas mañanas, el sol brillar algunas tardes? ¿Quedarte viendo el atardecer, ver las flores en primavera, el frío en invierno, el calor en verano, las noches oscuras, el mar en calma, los árboles virales? ¿Te parece rico el agua templado, la verdura fresca, la fruta jugosa? ¿Te alegra ver el color de las flores, las ballenas, un pez colorado, dorado o un perro emocionado? ¿No te parece divertido ir a la playa, visitar la selva, ir de calle en calle? Si esto te parece bonito, ¿por qué no lo cuidas?